Bueno, ya comenzamos con las informaciones en un nuevo capítulo por mesa informativa y ya les estaremos comentando que más de 30.000 jóvenes vibraron con todo en el Joven Paluso 2023, un evento que sin duda reunió a diferentes organizaciones juveniles de la Comunidad de Temuco y también de toda la región de la Araucania. En el ámbito del deporte, les queremos comentar que el destacado deportista nacional Diego Moya se encuentra instalado en Europa, específicamente en España, preparando ya sus próximos desafíos en el Triatron World Championship Series. Y en este mismo ámbito del deporte, les queremos también comentar que la Viña Veramonte de Casablanca será el epicentro perfecto para la cuarta versión, la cuarta fecha del Mountain Bike Tour Bike Trek Subaru. En otro tema, también les estaremos comentando que se destaca hoy día a la miel, escucho muy bien a la miel por su rol en la economía regional y también por su aporte en lo que es la sustentabilidad del medio ambiente. Todo esto y más, aquí comienza Mesa Informativa. Bueno, ya comenzamos con las informaciones, se lo contaba al inicio. El municipio de Temuco, a través de la Oficina Municipal de la Juventud, organizó en el Parque Isla Cautín el primer evento que reunió a grupos de artistas, deportistas, voluntariados, emprendedores, entre otros, para dar a conocer su trabajo y también el aporte a la comuna de Temuco. Y esto en el afán de poder enfrentar nuevas oportunidades a las agrupaciones juveniles que por años no habían tenido los espacios para poder mostrar su trabajo. Es que el municipio pudo organizar este joven palusa 2023, una cita que convocó a más de 30.000 personas y que permitió a miles de jóvenes temuquenses dar a conocer sus talentos y por supuesto sus capacidades, ahí lo ve, en imágenes. Durante el día, el evento tuvo espacios donde las familias y los adolescentes locales pudieron internarse en el mundo medieval, aprender sobre las organizaciones, disfrutar, por ejemplo, de diferentes disciplinas como el skate, que tuvieron vibrantes competencias a lo largo de toda esa jornada. Diferentes disciplinas como también el karate, la calistenia, el breakdance, que también son muy queridos en la comuna de Temuco. Mientras que por otra parte estaban, por ejemplo, los grupos de voluntariado, adopción canina y prevención en salud. También estuvieron presentes en ese lugar, además distribuidos en cinco zonas del parque, que es bastante grande. Estaban los espacios de comercialización para los emprendimientos que actualmente son parte del vínculo entre el Departamento de Desarrollo Económico Municipal y también los emprendedores locales. En paralelo, en el anfiteatro del parque se realizó, como ya lo ven imágenes también, un show desde bien temprano con cientos de artistas locales y representantes de la música urbana. Con un espectáculo único en la región que cerró, además, fíjese bien, la jornada con el comediante Diego Urrutia, que estuvo en el Festival de Viña del Mar el pasado febrero de este año. Y quien, por cierto, hizo reír a los miles de asistentes que presenciaron este cierre del evento. Toda la actividad, por supuesto, que además estuvo Roberto Negra, el alcalde de Temuco, quien valoró esta instancia. O sea, recorrió además, por supuesto, y recibió demostraciones de los diversos expositores y aseguró que su gestión siempre ha buscado potenciar las actividades culturales y deportivas, sobre todo si se trata de apoyar a las diversas organizaciones juveniles que hace años funcionaban en la comuna de Temuco y que, como les había comentado, no habían tenido esta instancia de poder aprovechar espacios, en este caso en el parque Isla Gautín. Y en ese contexto, el alcalde comentó que una vez más los jóvenes han demostrado entonces que cuando se les da la oportunidad de celebrar los espacios, los aprovechan y siempre con responsabilidad. Pasemos a escuchar esas reacciones. Ha sido una situación espectacular porque diferentes temáticas. Y hoy día ya cerrando a mi espalda más de 25.000 jóvenes que van a estar con Diego Urrutia, pero que están hoy día con bandas regionales, con emprendimientos regionales y comunales, principalmente de Temuco. Como alcalde, me siento orgulloso porque realmente esto no se había hecho nunca. Y nuevamente, los jóvenes han demostrado que cuando se les abren los espacios públicos, ellos responden con responsabilidad. Así que, bienvenido a las actividades juveniles de este municipio porque esto no para más. Bueno, comentarles también que la mayoría de las agrupaciones se reconoció que en los últimos dos años han recibido, por supuesto, la atención del municipio de Temuco con el apoyo, con generar además estos espacios que son muy importantes para poder encontrarse, para poder vincularse, para poder conocerse. También, sin duda, disfrutar de un rato bastante agradable en un ambiente acogedor con toda la familia, con todos los jóvenes y también con diferentes adolescentes. En ese contexto, por ejemplo, la presidenta de Calistenia Temuco, Amaya Valdera, se comentó que están muy agradecidos y se sintieron muy atendidos y escuchados por el municipio y por el alcalde Roberto Neira. Y comentaba ella que nunca antes se le había dado tanto poder a la juventud y que estas instancias promocionan y apoyan, sin duda, a las agrupaciones menos visibilizadas y lo que hoy día les apasiona hacer. Así que, un evento muy importante que reunió, como ya les comentaba, más de 30.000 personas jóvenes, principalmente, que llegaron ahí en familia, disfrutar de este evento que es muy valorable, que se puedan generar estas instancias para poder justamente conocerse, vincularse y potenciar también la juventud que hoy día está muy presente y quiere, además, ser partícipe de diferentes eventos que, en este caso, desarrolle el municipio de la comuna de Temuco. Nos vamos ya a la primera pausa, pero volvemos muy pronto con más informaciones acá en nuestra informativa. Gracias por ver el video. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos de vuelta, nos vamos al ámbito del deporte para comentarles que el destacado triatleta nacional, Diego Moyar Chamorro, está en busca de los puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y ahora se viene la gran prueba del Test Event 2023, la previa de los Juegos Olímpicos. En la modalidad del triatlón, las actividades comenzaron el lunes 14 hasta el domingo 20 de agosto, donde llegarán los mejores triatletas, varones y mujeres del mundo a reconocer el circuito que deberán enfrentar el 2024. Toda la actividad del Test Event en París se comienza desde la llegada al aeropuerto, despachar las maletas, reconocer el hotel, charlas, recorrer las rutas, acreditaciones y finalmente correrán los días 17, 18 y 19 damas, varones y relevos respectivamente por las calles de París y en las aguas del río Siena. Hace unas semanas corrió este deportista en Reino Unido, una fecha del World Triathlon Championship Series en la modalidad del Super Sprint, donde Diego tuvo un trabajado lugar 45 de un total de 83 deportistas. En la World Triathlon Championship, en Canadá, llegaron 96 triatletas de la categoría Elite venidos de todo el orbe. Diego obtuvo el merecido lugar número 19. Recordemos además que en Italia obtuvo el puesto número 24 en la competencia de la ciudad de Cagliari. Y este logro no es menor, ¿por qué? Porque corrieron cerca de 140 deportistas de todo el mundo los que se dieron cita en esa liga mayor, sin duda, en formato olímpico. Luego, la semana pasada, corrió en México, donde en una nueva fecha de este World Triathlon Cup en la ciudad costera de Huatulco, en las costas del Pacífico Mexicano, con un clima lluvioso y mucha humedad en esa época del año. Acá obtuvo el lugar número 8 del certamen, sumando 217 puntos más a los ya conseguidos además en Italia. Hoy por hoy, ya con 24 años, bastante joven, ha participado en múltiples campeonatos nacionales y también en el extranjero. Además, se compitió, recordemos, en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio-Japón 2020, obteniendo el mejor resultado de un chileno en la categoría varones y anteriormente ya había tenido una magnífica marca al obtener un decimocuarto lugar en los Panamericanos de Lima, Perú 2019, con solo 20 años. Y también obtuvo un cuarto lugar en el Mundial Sub-23 en Canadá, también un tercer lugar, recordemos, en una Copa del Mundo y un segundo lugar en la World Triathlon Cup de Viña del Mar 2022. En lo más próximo del actual calendario de Diego Moya, del Team Subaru, en estos días ya se encuentra pronto a participar en las competencias de las Copas del Mundo. Luego, parte a Europa, donde se quedará por más tiempo participando en diferentes competencias, desde mayo hasta septiembre, donde espera sin duda lograr los puntos necesarios para poder clasificar a estos tan esperados Juegos Olímpicos de París 2024. Seguimos en el ámbito del deporte también ahora para comentarles que cerca de 800 pedaleros entre expertos y aficionados se esperan para este domingo 20 de agosto, ya muy pronto, en una jornada de intensas carreras al aire libre, senderos junto a las viñas y mucho ambiente familiar para disfrutar del deporte en dos ruedas. La cuarta fecha del Mountain Bike Tour Bike Trek Subaru, que se disputará este domingo 20 de agosto en la línea Veramonte de Casablanca, promete sin duda ser una jornada perfecta para combinar la emoción de la competencia con el encuentro, por supuesto, familiar en torno al deporte al aire libre y los hermosos paisajes de montaña de la quinta región. Una vez más, los amantes de la bicicleta y los circuitos de montaña van a desplegar sus habilidades en estas diversas categorías en las que pueden correr. ¿Cuáles son? Por ejemplo, experto 35 kilómetros, intermedio 30, familiar 25, también está en la categoría, por ejemplo, para los más pequeños de 2 kilómetros, entre niños de 4 y 12 años que contarán además con monitores. Gonzalo Aravena, ciclista y multicampeón, uno de los protagonistas comentó que van a recorrer esta viña Veramonte, un circuito que se aprobó el año pasado, bastante rápido, con muchos senderos, donde los pedaleros van entre las viñas, por el camino de maicillos y sectores con rutas muy angostas y partes bien técnicas y en general también muy desafiante. Mientras que Fernando de María, gerente general de este marketing deportivo, comentó que se viene sin duda una muy linda fecha del mountain bike. Finalmente, comentarles también, por supuesto, que como ya es costumbre, esta competencia entrega puntos para el campeonato nacional a través de los federados y que se ha configurado como un gran panorama para toda la familia, ya que quienes no corran, poder adquirir sus pulseras de acompañante y disfrutar también de todas las prestaciones del campamento base por solo 15 mil pesos y además de contar con un bus de acercamiento desde la escuela militar a las 7 am y regresa a las 14 horas al mismo punto. Lo hemos dicho en varias instancias. Lo lindo del deporte, lo privilegiado de que en nuestro país, en senderos, en naturaleza, en flora, en fauna, poder disfrutar este rubro del deporte, justamente sectores que son muy bonitos, que más allá de la competencia, poder también valorar nuestro entorno, cuidarlo, por supuesto, y también abrir espacios para que las familias puedan disfrutar, por supuesto, de un ambiente agradable. Por un lado, lo competitivo, sí, está bien, pero también poder conocer nuestro país, nuestras regiones y disfrutar de estos hermosos, hermosos paisajes que nos dejan ahí, esas hermosas fotografías. Y con esa invitación, con esos eventos deportivos, nos vamos ya a la segunda pausa acá en la mesa formativa, pero volvemos muy pronto con un cuarto de esto también, muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora les queremos comentar que el Ceremia de Agricultura de la Araucanía, Héctor Comilaf, la presidenta del Comité de Apicultores Ecochil, el Buen Mercedes y Monsalves, junto con diferentes autoridades, estuvieron en la celebración del Día Nacional de la Miel, que organizó justamente la mesa apícola regional en la Plaza Aníbal Pinto, y que contó con diferentes puestos de productores de miel de varias comunas de la Araucanía. El Ceremia de Agricultura Héctor Comilaf comentó que son aproximadamente 1.800 los apicultores que existen hoy día en la región, comentando que están, por supuesto, celebrando en conjunto con apicultores de distintas comunas este Día Nacional de la Miel. Una actividad muy importante, muy relevante, no solamente por la actividad productiva, sino también por el aporte que hace hoy día al ecosistema este rubro. Por eso, para ellos, como Ministerio de Agricultura, es muy fundamental potenciar la apicultura, porque cumple hoy día un rol preponderante, no solamente en la cadena de alimentación, sino que para toda la economía, y sobre todo en lo que respecta a la sustentabilidad del medio ambiente. Tenemos reacciones del Ceremia de Agricultura Héctor Comilaf, las pasamos a revisar. La miel tiene múltiples, se puede utilizar de distintas formas, tenemos champú, tenemos jabón, se puede utilizar como cera, como endulzante, de hecho es uno de los endulzantes más antiguos que conoce la humanidad, por lo tanto es un producto muy noble y que como Ministerio de Agricultura, por supuesto, tenemos que potenciar. Son aproximadamente 1.800 los apicultores que existen acá en la región. Bueno, en la feria fue posible encontrar los múltiples usos que tiene hoy día la miel, mediante, por ejemplo, como lo decía el Ceremia, champús, jabones, cremas y endulzantes en su estado puro, junto con los productos que se extraen de las colmenas, como la cera, el propóleo y también el polen. Todos ellos, por supuesto, con beneficios, beneficiosos efectos, digo, para nuestro organismo, por las propiedades, por ejemplo, antiinflamatoria, antioxidante y gente antibiótico de la miel y sus derivados. La presidenta del Comité de Apicultores de Cochilhué, Mercedes Monsalves, que representa más a 28 productores de la comuna de Temuco, junto con agradecer por lo demás a las personas que asisten a esta muestra realizada en la plaza Aníbal Pinto, resaltó el apoyo que están recibiendo hoy día a través de esta mesa apícola regional. ¿Esto por qué? Porque además, otro de los apoyos para el rubro es el que por primera vez está entregando hoy día INDAP Araucanía, mediante un programa de desarrollo de inversiones, un PDI especial para el mundo apícola, con 100 millones de pesos a disposición para poder financiar proyectos en el área. Tenemos también reacciones, por supuesto, de la presidenta del Comité de Apicultores. Pasemos a escucharla. Este año han salido hartas cosas que han sido favorables para nosotros como apicultores, así que ha sido muy bueno. ¿Ha sido un año beneficioso para ustedes? ¿Han sido un año beneficioso para ustedes? Sí, el cambio climático ha sido también bastante complicado para nosotros como apicultores, y en eso estamos también trabajando con CONAF. CONAF nos está ayudando harto en el tema de las plantas melíferas, para la alimentación para nuestras abejitas, así que ha sido buenísimo también el tema de la mesa apícola. Bueno, es muy importante además comentarles que desde octubre del año 2022 el sector apícola cuenta con una ley de promoción, protección y también fomento de la actividad apícola cuyo objeto se enmarca en esta área de desarrollo sustentable de la apicultura como una actividad silboagropecuaria al respecto además el director regional del servicio agrícola y ganadero Francisco Castillo explicó que esta normativa les permitió por lo demás mejorar sus procesos de fiscalización mientras que Mauricio Cruz, el alcalde subrogante de Temuco destacó el trabajo conjunto en la actividad y por lo demás la asistencia de la ciudadanía y comentó que para ellos es muy importante a través de la dirección rural generar estas producciones pero además de eso retomar los espacios públicos y qué mejor decía él que generar este espacio a través de la plaza, digo celebrando este día nacional de la miel cabe señalar también que la mesa apícola regional está integrada por productores de miel regionales de las 32 comunas de la Araucanía hablamos de dirigentes gremiales, funcionarios de los servicios del agro, por ejemplo el SAC, INDAP, la CONAF, el FIA además de representantes de las municipalidades, universidades y también diferentes instituciones públicas y privadas que estén relacionadas con este rubro la instancia es presidida además por el Ceremi, justamente Héctor, con la Ceremia de Agricultura de la región de la Araucanía así que una linda instancia para poder dar a conocer por supuesto los beneficios, estos efectos beneficiosos de la miel en diferentes áreas hablábamos de champú, jabones, cremas, el polio, el propóleo que son muy fundamentales porque además sirven bastante para nuestro organismo muy con esa información ya vamos cerrando este nuevo capítulo de mesa informativa le agradecemos como siempre su compañía de lunes a viernes, sábado y domingo con repeticiones de lo más importante de esta semana que ha pasado por supuesto recuerde que puedes sintonizarnos por canal 50 con señal digital abierta en Temuco y Padre de las Casas y Telefónica del Sur, canal 61 de Talca hasta Coyhaique le mandamos un abrazo grande, cuídese mucho y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo que esté bien, chao ¡Suscríbete al canal!